La cadena Univisión se hizo eco de la denuncia de una mujer dominicana sobre un supuesto romance con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Se trata de Jenny Michelle Pimentel Molina, quien le reitera a la periodista Indira Navarro que estuvo embarazada del cardenal, pero que abortó tras recibir una golpiza. Silvania Lima nos tiene el reporte. No voy a hablar de mi vida sexual, pero sí te voy a decir que había mucha química. Jenny Michelle Pimentel se desahogó en una larga conversación con la periodista Indira Navarro de la cadena Univisión. Habría sido una relación de 18 años con el príncipe de la Iglesia Católica Dominicana, por quien sintió profundo amor y pasión. Estaba consciente de que se estaba involucrando con la máxima autoridad de la Iglesia Católica de la República Dominicana. No lo vi así, lo veía como ser humano y él era muy cariñoso. Michelle le contó a la periodista que sus encuentros con el cardenal ocurrían en el arzobispado de Santo Domingo o en la casa del prelado. Uno no piensa que después de tantos años, como que después que él me protegía por tantos años, que iban a traicionar a uno así. Jenny Michelle tiene 48 años, nació en Nueva York y este padre es dominicanos. Conforme a lo narrado, por 18 años se comunicaba con el cardenal a través de intermediarios, claves bíblicas y cartas manuscritas. Pero no todo fue color de rosa. Supuestamente por órdenes de unas monjas, la mujer había recibido una golpiza que le provocó un aborto. Pero es cierto que yo estaba embarazada, es cierto que me dieron golpe. Jenny Michelle reconoce que un niño que aparece fotografiado con el cardenal no es de ella, sino de una hermana suya. Así está consignado en un acto notariado por los padres de la mujer. Además, Univisión preguntó al arzobispado tanto sobre la supuesta agresión como por el alegado romance. Sobre la agresión física lo niega, mientras que en torno a la supuesta relación entre ambos, la institución católica nos respondió. Así mismo, el arzobispado le confirmó a Univisión que el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, se reunió con la señora Jenny Michelle el 16 de julio de este año. Silvania Lima, CDN